¿Qué es la distribución de las vacunas? ¿Qué es la distribución de las vacunas? ¿Qué es la distribución de las vacunas? Y una ruta también en donde acudió el Estado de México a la empresa Birmex para recoger sus 67.800 dosis. En total, por tierra se distribuyeron 752.500 dosis el día domingo. Por la parte aérea, con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana se hicieron tres rutas para cubrir también siete estados, que son Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. En total, 535.670 dosis distribuidas por aire el día domingo. Adelante, por favor. Y la número 3, Villahermosa, Mérida y Cancún. Con eso cubrimos las siete entidades federativas que se planeó para abastecer por aire. En total, un resumen, fueron transportadas vía terrestre 752.500 dosis por vía aérea 535.670, siendo el total de 1.288.170. A 15 entidades federativas, 25 municipios, las escoltas de seguridad materializadas en las rutas terrestres fueron 30. Hubo 10 operaciones aéreas con 16.40 horas de vuelo con las tres aeronaves. El efectivo que empleamos fueron 912 elementos, 90 vehículos. Adelante, por favor. Eso es lo que realizamos el día domingo, con lo que había arribado el día primero aquí a la Ciudad de México. Esto, la siguiente distribución es lo que el día de ayer arribó. Adelante, por favor. El día de ayer arribó a la Ciudad de México 487.500 dosis de Pfizer. Fueron trasladadas al INCAN, ahí se está reorganizando los paquetes para los estados a los cuales se les va a distribuir. Aquí tenemos los siete estados, va a ser Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Bueno, aquí estos estados van a acudir a INCAN, van a hacer, se les va a hacer la entrega de las vacunas y personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional les daremos la seguridad para su traslado. Esto va a suceder el día miércoles. El miércoles estaremos haciendo esta distribución de lo que llegó el día lunes aquí a la Ciudad de México. Esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.